Música Muy buenos días Team Destiny, les saluda Miles aquí desde San Diego y estamos muy contentos porque estoy por iniciar una nueva serie que se llama Enfoque y vamos a hablar de las cosas que puedes perder si no estás enfocado vamos a hablar de los beneficios que puedes tener por estar enfocado y hablando básicamente de estar enfocado en tu negocio así que muy pronto empezaremos esta nueva serie de Enfoque Música 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 Música